Llegan nuestros puntos de vista para que el señor mire de una publicación en la Comisión de Ética porque han estado grabando sus colegas, ¿no? No me parece una situación que va en contra de la práctica parlamentaria, de las normas que deben requerir a un congresista. No precisamente se está grabando para encontrar a un corrupto o probar algún delito, sino simplemente se está grabando para sacar algunas pruebas y para uso personal o para defensa en algunos temas que ellos tienen que ver. De tal manera que yo creo que sí, es bueno que entre el caso del señor mire a la Comisión de Ética. Que entre la denuncia que se asume a la presentada hoy por el congresista Alberto de Vilaúntica por el tema del clube contra Mercedes Alba. Así es, yo creo que en los casos de la grabación y del clube tienen que ir a la Comisión de Ética. A mí me parece más grave la situación de las grabaciones. Repito, está bien grabar para probar un hecho ilícito, pero grabar para una especie de tener algunas versiones, para hacer una defensa personal. En cuestiones de conflictos internos en una organización política, a mí me parece una situación imanecórica. ¿Y de Cortesana o de la vicepresidenta? También, no, también, también, digamos, podría ser, podría ser una situación de opinión que él se ha rectificado, ¿no? ¿Ha dicho que usted cree la explicación? No, 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 eso, digamos, no, yo no creo eso. En todo caso, si él maneja, él es el responsable del clube. Pero, bueno, él ha tenido, digamos, por lo menos, la voluntad de rectificar. Pero, sin embargo, puede ir a la Comisión de Ética totalmente justificable para que se vea. Pero hay varios hechos en los que el señor Viera, pues, está rompiendo la situación de ética parlamentaria. ¿Se da más respaldada de esta intervención que se concreta contra el ministro Saber? Bueno, a ver, nosotros hemos presentado, yo le, hace tres semanas atrás, un pedido para que el ministro de Educación venga al pleno del Congreso a informar una serie de situaciones que se presentaban incluso en torno a los Juegos Panamericanos. Y el fujimorismo dijo que no. Entonces, yo no sé ahora, porque el fujimorismo dice que sí. Ese doble estándar a mí no me parece, pues, tan poco ético de que usted, ahora, ellos presentando, cuando semanas, pocas semanas atrás, rechazaron el pedido. Pero, mire, Acción Popular nunca se ha opuesto a que los ministros vengan a explicar, a dar explicaciones, a responder preguntas de una interpelación. ¿Y usted sigue manteniendo su posición de que debe renunciarse a ver? Yo estoy en la situación firme, creo, que cualquier ciudadano pediría que se retire el ministro de Educación, porque viene desde el gobierno anterior, ya tiene un desgaste considerable. Ya la situación de denuncias lo han desgastado más. Y lo lógico, lo hidalgo del ministro, que ha estado mucho tiempo en el Ministerio de Educación, diría, yo me voy, renuncio para dejar una persona que entre con nuevas fuerzas, a ver todo.